Entonces, estoy diciendo que Sergio Mayer, en realidad, sí sufrió por perder como el señor de las moscas, o sea, perdió con el más joven de la manada, ¿te fijaste? Por una mano, por no salir antes y se quedó todo el tiempo como se queda el señor de las moscas. No salí antes, le fallé a mi manada, no sé qué, ok, bueno. Pues eso de la, además te fijas que se viste así, se maquilla los ojos para cada prueba, y es como, siente el señor de las moscas. Entonces, como perdió con el más joven de la manada, el más joven, y él no pudo cumplir y tiene que sacrificar a uno de sus cachorros, el llanto es utilizado también para atraer a la manada. Pero él se quiere sacrificar también. Claro, es obvio, claro que tienes que decirlo, pero es muy claro que él es más fuerte que otros que están ahí. Entonces, yo me sacrifico con ustedes, quiere decir, así me los vuelo, chavos, así me los vas a subir. No, pero ya planeó el complot, ya hizo su estrategia, ya les dijo a todos cómo votar, se sentaron en el cuarto. Miren, amigos.